En esta ocasión, continuaremos con el capítulo número 20 de la Antipalisis. Recuerden hermanos que en capítulos anteriores, ya le ha hablado de la caída de Roma en esas cosas. Cuando Roma calla y todas sus colas que tiene, todos sus reinos que salieron. Cuando se escribió el libro todavía no habían recibido reino sobre la tierra. Pero cuando Juan estaba en la isla de Pasmo, preso por la palabra de Cristo, de Jesucristo. Él escribió el libro de la Apocalipsis en esa época. Y cuando la palabra te dice siete cabezas, diez cuernos y diez diademas. Te estaba hablando una alegoría del Imperio Romano, que estaba fundado sobre siete montes. Del Imperio Romano surgirían otros reinos que todavía no habían llegado. Cuando él estaba preso, fue desterrado a la isla de Pasmo, cerca de Grecia. Hoy en día el país de Grecia está cerca de esa isla de Grecia. Se llama la isla de Pasmo, una pequeña isla en Grecia. Él fue desterrado allí por el Imperio Romano por causa de la predicación del Evangelio de Cristo. Él recibió la revelación del Apocalipsis, estando ya en la isla de Pasmo, solitario, ya una isla y preso. No podía hacer nada, casi un anciano. Entonces, él escribió sobre esto, sobre el Imperio Romano, que iba a caer y surgirían otros reinos después del Imperio Romano. Que eran diez diadema, que eran diez cuernos y diez diadema, es decir, que era una cola que Roma iba a traer. Y con reyes que no había recibido reino, que yo les expliqué, uno de los cuales era Britania, Gran Bretaña. Que surgió de las bandas que surgieron después del Imperio Romano. Y Francia también, el país de Francia surgieron a través. Eso es una época que comprende el año 300, por lo menos el año 300 hasta 1700, 1500, 1700. También está cuando Roma creó el sistema de los papas y esas cosas, que era una concatenación de todas esas cosas que Roma creó, que le explicaba del calendario que usamos nosotros también, y todas esas cosas que eran en honor a emperadores romanos, del Imperio Romano y el Senado y esas cosas. Fue creado por el sistema romano y crearon la religión de los papas y esas cosas. Entonces, hermanos, debemos entender lo siguiente. Cuando todo eso termine, que el tiempo solo lo sabe el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dijo cuando lo dejo, solamente el Padre Celestial tiene la potestad de saber cuándo serán las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando todo eso termine, el Padre es el único que tiene la potestad de saber cuándo sucederán esas cosas y las bodas del Cordero y el caso del Reino Celestial de Cristo. Entonces, hermanos, el capítulo número 20 del Apocalipsis te habla de mil años. Mil años que comprenden dos partes y el juicio ante el gran trono blanco. Mil años y el juicio ante el gran trono blanco. Es decir, tiene dos partes. La primera parte es los mil años, es las personas que ya salieron de todas esas cosas de la marca de la bestia de Roma y de todas sus colas que tiene Roma. Eso, ya cuando eso termine, esas personas que vayan a morar con Cristo y que la abuela del Cordero está engainando con Cristo con mil años como sacerdotes de Cristo. Eso, ya no tendrán parte en lo que viene a continuación del juicio del trono blanco. Es decir, que serán sacerdotes de Cristo. Dice la palabra que viene aventurado el que tenga parte en la primera resurrección de los muertos. Porque ya la otra muerte no tendrá sobre él potestad. Es decir, los que vivamos en el tiempo de que la cola de Roma, es decir, nosotros vivimos en el tiempo de la cola de Roma, de la cola del Imperio Romano. Todavía no se ha terminado ese tiempo de la cola del Imperio Romano. Cuando eso termine, entonces nosotros vamos a ser partícipes, para mi entender, de mil años con Cristo. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido a cabalidad la palabra de Dios. Estados Unidos es parte de la misma Gran Bretaña. Es decir, eso es lo mismo. Estamos viviendo todavía en parte de la cola del Imperio Romano, porque Estados Unidos surgió de Gran Bretaña, eso era lo de los ingleses. Una parte ligado con la Iglesia Católica, que era dueña de parte de las tierras de esas zonas, que mandaron a descubrir América y esas cosas. La Iglesia Católica mandó a descubrir América y todas esas cosas. Y hoy en día, Estados Unidos es parte de la misma Gran Bretaña que surgió, y todas esas cosas es la misma cosa. Entonces, estamos viviendo en una cola del Imperio Romano, todavía, para que entendamos por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando eso termine, reinaremos mil años con Cristo como sacerdotes. Luego de esos, de esas cosas, que seamos todos o termine, y vamos a reinar mil años con Cristo, Satanás será, será preso por mil años. Es decir, Satanás será echado al abismo y con una cadena para que no engañe a las personas. Será por mil años. Luego de esas cosas, de que esos que reinan con Cristo por mil años, luego será Satanás soltado en una parte de esa historia, para que engañe otra vez a las naciones, y ahí vendrá ya la parte final del reino de Dios. Es decir, ya cuando Satanás sea soltado de nuevo para que engañe a las naciones, es para reunir a las personas que reencontra el Señor Jesucristo, para él reunirlo a la gran batalla que habrá contra el sistema del Evangelio de Cristo. Entonces, pero los que tengamos parte de los mil años con Cristo, no vamos a tener, no vamos a tener parte en eso. Cuando Satanás se ha soltado para engañar a las naciones, entonces, esas personas que mueran en ese laxo de cuando Satanás se ha soltado otra vez, entonces se le va a hacer un juicio ante un trono blanco. Es decir, el juicio de nosotros antes de eso es uno, y el juicio de esas personas, porque no sé si es ligado, que está en juicio, es un mismo juicio para todos, pero en ese laxo, cuando Satanás de nuevo se ha soltado, entonces va a engañar a la tierra, y esos muertos que mueran ahí van a tener un juicio ante el gran trono blanco de Dios. Pero no se sabe si ese juicio es para todo el mundo ya, para todos los cristianos, o será nada más esa parte de cuando Satanás será soltado por un mil años, que va a ser juzgado, esa parte de esos muertos. En esta mañana queremos que reflexionemos sobre este tema de el capítulo 20 del Apocalipsis para los oyentes y los televidentes de este pequeño canal que ven esta información, esta explicación del capítulo 20 del Apocalipsis. Luego viene un estudio como les dije de Daniel ya en estos días que ha pasado mañana o a la mañana o pasado mañana sobre un estudio de Daniel. Entonces, hermanos, debemos reflexionar sobre este tema. El capítulo número 20 y el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis viene luego explicando ya lo que es la felicidad que tiene el cristiano al final de los tiempos de recibir un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, una tierra diferente a esta que no está llena de maldad ni de injusticia ni de robo ni de engaño ni de estafa por parte de personas que en realidad son así porque el sistema es creado así y el hombre el corazón del hombre como dice la palabra de Dios es inclinado a la maldad de su juventud. Pero eso algún día terminará. Todo aquel que se oponga a eso y a que las personas sean así es porque te están diciendo que ellos son parte de Satanás y que tú tienes que ser parte de Satanás también con ellos porque si no ellos se encojonan contigo pero tú no puedes pensar así tú tienes que pensar y ser parte del reino de Dios y desecharlo y denunciarlo públicamente ante las personas de que son personas satánicas, diabólicas, ladrones y atracadores que no quieren saber de la palabra de Dios ni del evangelio de Cristo y que hay que denunciarlo a todos porque lo que piensan es en cosas materiales pero no de trabajo sino un robo robada y cogida y cogida no trabajando entonces hermanos debemos tener en cuenta esto ese es el final del tiempo para los cristianos el cielo nuevo y la tierra nueva que viene en el estudio del capítulo 21 que ofrece el reino de Cristo un cielo nuevo y una tierra nueva donde muera la justicia donde no habrá muerte ni llanto ni nada de eso de preocupaciones ni enfermedad del cuerpo que el cuerpo se enferma y se cansa y tú te molestas muchas veces con esas cosas pero esperamos cielo nuevo y tierra nueva en Cristo Jesús Dios le bendiga Dios le guarde analicemos este tema le habló su amigo su hermano el Dios González y el canal Cristo se envió más para todas las personas